Frenadeso Noticias a ser escuchado, a contestar y defenderse como un derecho humano que es la comunicación. Nosotros aprovechamos el espacio que nos dan en esta oportunidad para manifestar que propongamos por la protección jurídica en general del derecho a la comunicación y la información. Para ello, nos permitimos en esta oportunidad leer el comunicado que Frenadeso ha estado difundiendo en las redes sociales, producto precisamente de la falta de libertad de expresión que existe y que para nadie es un secreto de que estos comunicados no salen a través de cadenas como Telemetro, TVN y otras grandes corporaciones que precisamente son los culpables de que hoy se esté discutiendo una ley de esta naturaleza. Sobre la discusión de un proyecto de ley sobre derecho a réplica. Hemos sido invitados ante esta comisión para expresar nuestra opinión en torno a un proyecto de ley sobre derecho a réplica y por ende, concerniente a la libertad de expresión y el derecho a la información. Hablemos sin hipocresía. Estos derechos son claramente inexistentes para el pueblo en estos días y diríamos desde siempre. Y con lo que está ocurriendo en el mundo de hoy convulsionado, en guerra entre potencias nucleares como el peligro real de extinción de la humanidad, podemos afirmar que si la libertad de expresión se encontraba antes en cuidados intensivos, en estados vegetativos, hoy puede declararse oficialmente muerta. Poderes supranacionales. Poderes supranacionales nos imponen censuras, visión y pensamientos únicos. Todo aquel que emite una posición crítica es tildado de estar afiliado a gobiernos y estados contrarios a las intenciones e intereses de Estados Unidos y la OTAN. Aún cuando sea neutral, se han censurado por las compañías de televisión, por cables o digitales, a medios de comunicación adquiridos en plenas por sus clientes, sin ninguna explicación ni base legal, por una decisión que ni siquiera es nacional que dice de ello la autoridad de servicios públicos hacer. Esto ocurre también en las redes sociales, que se decían eran democráticas. Hoy comprobamos que eso era un fake news, que las redes sociales son controladas por esos mismos poderes supranacionales que hacen lo posible por defender un sistema y un orden económico mundial y inhumano que le favorece en función de su afán de riqueza y de dominación. Hoy se difunden abiertamente las reuniones de los voceros de los dueños de comunicación de Panamá, con representantes de la embajada de Estados Unidos para recibir orientaciones de cómo comportarse en medio de la encrucijada actual que vive la humanidad. Asimismo, la visita y comparecencia al responsable de esa sede diplomática de algunos medios en Panamá, quien con un procónsul llega a opinar sin cortapisa alguna de situaciones nacionales con el consentimiento de los dueños de esos medios y de las autoridades locales. Pretenden que el panameño asuma esto como algo natural. Estamos ante un periodo asignado por una especie de neomarcatismo, nos adentramos en una era de persecución política, descalificación y satanización contra quienes ose pensar con cabeza propia y se opongan al neonazismo que se le reconoce por su aporofobia, odio a los pobres, racismo, homofobia, misoginia, xenofobia, intolerancia y fundamentalismo. Democratizar los medios de comunicación. Desde Frenadeso hemos insistido por años en la necesidad de democratizar los medios de comunicación en Panamá. No puede ser que la libertad de expresión de información y derecho a réplica de los panameños lo decida un puñado de millonarios que controlan los grandes negocios, ponen presidentes, diputados, magistrados, alcaldes y otras autoridades, gracias al chantaje que ejercen con las frecuencias autorizadas por el Estado y que por esa razón no pertenecen a todos los panameños, pero que ellos comercializan subsidiados por la publicidad empresarial y gubernamental y eso que tanto critican los subsidios que se le otorgan a los pobres. Los medios de comunicación en manos de estas familias ultramillonarias y esos poderes fácticos son grandes maquinarias de desinformación, manipulación y control. Imponen la matriz informativa, línea editorial conforme a los intereses políticos y económicos de las empresas que, como dijimos, administran frecuencias públicas que pertenecen a todos los panameños, practican la porofobia, odio a los pobres y a los trabajadores, atacan y denigran la lucha de distintos sectores como los educadores, pueblos orinarios, campesinos, estudiantes y comunidades frente a los desalojos forzosos en lucha por el agua de infraestructura pública. En este último párrafo podríamos señalar claramente que se han dado situaciones aberrantes, lamentables y atroces en la población panameña precisamente si se utilizara el derecho a réplica no se alimentara la mente de los panameños y quienes vivieron en este país de ese odio a quienes reclaman un derecho. Los desalojos forzosos en este caso que ha costado la vida a muchas personas, inclusive a niños, durante administraciones de gobiernos actuales y pasados, si bien se pudo haber evitado si estas leyes que se intentan promover, además de ser integrales, como lo estamos planteando, se llevaran a la práctica y se escuchara la posición de quienes son denigrados y tildados de delincuentes, de bandolos o de terroristas de tierra por un ministro de Estado, que con su palabra llama al odio y es el responsable en última junto a los medios de comunicación que difunden estas posiciones y no dejan que se escuche la otra parte de la muerte, la desesperanza y la frustración de miles de familias en el territorio panameño. Podemos señalar en cuanto al derecho a réplica, en muchas ocasiones hemos solicitado el derecho a réplica como organizaciones del movimiento popular, se nos ha negado una y otra vez y cuando se supone se nos ha otorgado nunca, violando lo que dice la norma. Se ha hecho con la misma notoriedad, pertinencia ni espacio que el brindado a las columnias e injurias difundidas en nuestra contra. Hemos acudido a la justicia y esta ha sido negada por fallos corruptos, patrocinados por esos poderes económicos o fácticos. Cuando hablamos de democracia plena, no hay libertad de expresión, ni de información, ni derecho a réplica. Y esto es una grave violación a los derechos humanos. El pueblo protesta de forma justificada, pero su mensaje no se escucha o llega distorsionado o falseado por los grandes medios de comunicación y se nos impone el silencio y la mordaza. No solo la censura, la negación de la libertad de expresión o del derecho a réplica se practica en los medios de comunicación. También se practica en instituciones. Por ejemplo, la caja de seguro social y el diálogo de yo con yo, donde se desprecian las auténticas voces de los asegurados. Pacientes y jubilados igual ocurre cuando el ejecutivo ignora el clamor popular y la justicia actúa contra los intereses del pueblo. Y de esto no escapa este órgano del Estado donde nos encontramos hoy. O acaso ya se olvidaron cómo el dirigente sindical popular Saúl Méndez en plena intervención fue interrumpido en una manera sobez y vulgar por el diputado Jairo Golota, impidiéndole continuar con la discusión de las nefastas reformas al Código de Trabajo. O cuando sin explicación alguna se interrumpió el doctor Fernando Sebamano, presidente del Frente Amplio por la Democracia, intervenir en el debate de las reformas electorales, revelar el fraude de las elecciones de 2019. A propósito, al día de hoy el pueblo desconoce el verdadero contenido del Código Electoral y la regla de juego a semana iniciarse el calendario electoral y a menos de dos años desarrollarse la campaña política. Somos testigos como los grandes escándalos de corrupción van desapareciendo de las páginas de los periódicos y de los espacios de radio y la televisión a conveniencia de intereses políticos o de algunos implicados, entre ellos el de las niñas y niños de CENIAF. Acaban ustedes de aprobar el nombramiento de nuevos directivos de la autoridad del Canal de Panamá, la Asamblea, con carta de recomendación de propietarios o socios de esos grandes medios de comunicación. Eso no es un secreto porque eso ha circulado por los medios alternativos, por las redes, de que las recomendaciones del Grupo Mota y de otros grandes empresarios sobre los nombramientos de los directivos de la autoridad del Canal de Panamá. ¿Qué oportunidad real dieron ustedes y los medios de comunicación a las voces críticas a esos nombramientos? ¿Qué oportunidad hagan a los sin voz cuando a tambor batiendes sin mediar el proceso de consulta aprueban leyes lesivas a los intereses nacionales y populares? El derecho a réplica, a la libertad de expresión y la información solo puede darse en una sociedad de democracia plena. Eso aspiramos a conquistar en una asamblea constituyente originaria con justos plenos poderes convocados por el pueblo soberano. Dado en la ciudad de Panamá, a los veintitrés días del dos mil veintidós, Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Muchas gracias. Frenadeso Noticias.